Bien, vamos a revisar lo que está diciendo el subsecretario Gali, está también el intendente de la región metropolitana y están participando en la entrega de equipamiento robotizado a la unidad especializada de desactivación de explosivos de la PDI. Vamos a escuchar lo que dice el subsecretario del Interior. La tecnología está al servicio y muchas veces nos permite investigaciones mucho más efectivas y eventualmente llegar rápidamente, no solo a evitar que estos hechos ocurran, sino también a determinar quiénes son sus responsables. Así que valorar y agradecer el esfuerzo que hacen tanto el gobierno metropolitano como la PDI. ¿Qué es lo que dice el subsecretario? De otra persona, también independiente de cuál sea su calidad funcionaria, no nos deje, no nos debe llevar a desviar la atención en este tema y condenar de manera absoluta el que se le haya causado la muerte por las razones que sean a una mujer en una relación sentimental. Justamente, además, las medidas preventivas habían dado lugar a que esta persona, este individuo que está imputado por este delito, haya sido sacado de la institución y por lo tanto separado de la institución. Y por lo tanto, lo que corresponde ahí es que sigan adelante los procesos, tanto administrativos que se llevan adelante en su contra, como en este caso ahora, la investigación judicial que determine su responsabilidad en los hechos y podamos llegar a una sentencia condenatoria, si lo determina la justicia. Yo creo que nuevamente tuvimos un hecho especialmente doloroso. El viernes, en la noche, una niña de nueve años resultó herida como consecuencia de un arma de fuego. Eso no nos puede dejar indiferentes. Creo que esa violencia es injustificable y que la víctima sea una niña inocente de nueve años debe llamarnos especialmente a una condena absoluta a este tipo de violencia. Cualquiera sean las demandas que están asociadas a lo que está ocurriendo en la macrozona sur, específicamente en la Araucanía, no nos debe confundir en cuanto a la condena absoluta. Aquí hay una víctima inocente, Monserrat de nueve años, no tiene nada que ver, ninguna demanda justifica que una niña de nueve años haya resultado herida como consecuencia de acompañar a sus padres en el desarrollo de una labor que es totalmente lícita y legítima como el transporte de carga. Y en ese sentido, nosotros compartimos la inquietud, compartimos la preocupación, no solo de los dueños de camiones, sino que especialmente de los conductores de camiones que ven en esta inseguridad afectada no solo ahora su actividad, su actividad laboral, sus ingresos económicos, sino además herida a una niña de nueve años como consecuencia de un arma de fuego. Y lo relataba su padre, dirigieron directamente los disparos al camión. Nadie que dispare directamente a un vehículo no puede representarse, que como consecuencia de ese disparo puede resultar una persona gravemente lesionada o incluso fallecida. Por eso la querella del Ministerio del Interior es por homicidio frustrado. Es por homicidio frustrado porque ahí pudo perfectamente haber resultado una persona fallecida. Y peor aún, una persona de nueve años, totalmente inocente, con una vida por delante, pudo haber resultado fallecida como consecuencia de ese ataque. Nuestro foco está en las víctimas y por eso mismo, inmediatamente, estuvo con la familia el gobernador de la provincia, el intendente permanentemente preocupado y se trasladó al lugar la subsecretaria de la niñez, porque nuestro foco está en las víctimas. Nuestro foco está en esa niña de nueve años que fue víctima de un homicidio frustrado. Esa es la preocupación que compartimos. Ahora, lo que sí, las medidas que ha dispuesto el gobierno son claras. Nosotros presentamos un proyecto de ley justamente asociado al ataque a camiones que sirvan de morada y que puedan trasladar niños, por ejemplo, y que resulten atacados e incendiados como consecuencia de esta violencia. También tenemos un proyecto de ley por robo de madera, hay proyectos de ley asociados a las mejores técnicas de investigación en delitos terroristas. Por lo tanto, esperamos que se avance en la tramitación de estos proyectos de ley, que avancemos también en las investigaciones criminales en la zona, de tal manera de tener las mejores herramientas jurídicas, pero también poder determinar quiénes son los responsables y que esos responsables sean sancionados y cuando sean sancionados, que cumplan sus condenas. Efectivamente, nosotros creemos que el diálogo siempre debe prevalecer. Nosotros tenemos permanente diálogo con las confederaciones de transportistas de carga. Incluso yo tengo permanente diálogo con conductores de camiones que sienten la inquietud, sienten la ansiedad de no poder desarrollar de manera tranquila su trabajo. Y por lo mismo, el llamado es avanzar en mejores herramientas, avanzar en las investigaciones, pero no sujeto a ningún tipo de amenaza ni extorsión. Muchas gracias. Bien, ahí el subsecretario Gali, hablando de temas de contingencia en una pauta donde se está haciendo entrega de equipamiento robótico contra explosivos a la PDI. Ha dicho que no van a tolerar ataques como el recibido por una niña de 9 años en la Araucanía que recibe un disparo en su espalda cuando es atacado el camión en el que iba junto a su papá y su mamá. Le ha pedido al Parlamento, además, que se aceleren los proyectos que tienen que ver con la seguridad en la zona, pero dice que no aceptan extorsiones. Esto refiriéndose también a la advertencia que han hecho los camioneros, diciendo que a partir de este jueves podrían empezar una manifestación en las distintas rutas de nuestro país y que incluso han dicho que podrían irse a par o si es que no hay medidas reales y concretas en contra de la inseguridad que viven en esa zona de nuestro país. Nos vamos a quedar pendientes a esta pauta. Cualquier cosa nueva les vamos a estar contando, por supuesto, aquí en Canal 24 Horas.